¡Tarate, tarate, turú! ¡Yo ya llegué! ¡Turututú! ¡No, no, no, no! ¿Qué creen? ¿Saman ayer? Pero así, miren De espaldas Con lo que les voy a decir Fíjense nada más que el simpático Colegio Reformatorio Artur G. Dossier School for Boys Que todavía está ubicado En la ciudad de Mariana A la costa noroeste Del simpático estado de Florida Allá en Estados Unidos Que creen que encontraron el simpático Reformatorio de chiquitiendes Masculinos Entre 8 y 15 años 55 tumbas De las cuales Solo 35 Habían reportado en toda la vida El noscomio Entre 1900 y 2011 Que le dieron cranky Pero imagínense las demás Sorpresa No, 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 no ¿Qué se puede hacer? Imagínense Restos de chiquitines Entre 10 y 13 años Que no se sabe Por qué murieron De qué murieron Pero eso sí Era un noscomio Muy socorrido Por Estados Unidos Para meter a los chiquitines Que se portaban mal Fuentes no oficiales Reportan Que muchos de ahí Fueron asesinados ¿Por qué? Porque eran completamente Torturados Abusados de ellos Sexualmente Y qué sé yo Bueno, las fotos Hablan por sí mismas ¿Verdad? No, 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 no Creo que de esto Bueno, y demás cosas Pero de esto Estados Unidos No se va a reponer En toda la vida ¿Cómo vas a reponer Un alma De un chavo De 10 años? Esto nos pasa ¿Por qué? Porque tenemos Nosocomios Que además De ser nosocomios Enormes Buscamos personas Que nada más son Amiguitos O qué sé yo Que no tienen Nada de cuestión social Una Dos Están locos Y tres Ay, ay, ay Sorpresa Pederastas Ay, así estarán Los simpáticos Regentes De los nosocomios Que se supone Que cuidamos A los chiquitines Que se portan mal Aquí en México ¿Cuántas personas Estarán ahí Que no saben Que ni siquiera Tienen padres Y que no pueden Ven por ellos? No, 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 no Esta es una noticia Que te deja Así, miren Demasiado Decaído Y sin moral Y sin respeto Y sin no tener De veras M Entre todo lo que se puede decir Ay, pero Estados Unidos Se les agasta Con cada noticia Que luego le harán Una película Pero bueno Que en paz Descansen Dos chiquitines Por lo peor De todo Aquí en México Es que tenemos Unos regentes Que bueno Ay, 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 ay ¿Qué podemos cambiar Con este país Y con esta presidencia? Sí, bueno Allá Hacen tumbas clandestinas Aquí te entierran Y no saben Ni dónde estás ¿Verdad? Bueno, ya me voy Hoy no me voy con que Porque está muy triste La noticia Y de veras Muy cardíaca Adiós Hmm